Hola a todos, sean bienvenidos de nuevo a tu curso de educación artística, me alegra verlos por este medio, sean bienvenidos a nuestra clase para el día de hoy. Bueno, nuestra clase del día de hoy se trata de un tema muy bonito de trabajar, que se llama los colores, los crayones pastel. Bueno, y ustedes los crayones pastel, este es un tema que ya, como ustedes ya lo hemos trabajado, no les va a costar trabajar en esta clase, ya ustedes ya tienen un poquito de experiencia y ya se han dado cuenta de ustedes como fallaron los años pasados y para no comentar lo que son los mismos errores. Sean bienvenidos y debo al inicio a lo que es nuestro tema. Este es una pequeña definición aquí, el pastel es una técnica pictórica del grupo de las llamadas técnicas secas. ¿Por qué técnicas secas? Bueno, muchas veces por el estilo del crayón o por el estilo del material que están hechos, igual que como que es el crayón de cera, por eso está integrado en este grupo, ¿verdad? Entonces, por eso es que es muy importante, por eso es que nosotros debemos de saber por qué. Y dice, que no utiliza ningún disolvente y se aplica directamente sobre la superficie a trabajar, a diferencia de la pintura de óleo o la acuarela. Se puede agregar un contiza seca o con soportes de papel de buena calidad y gramaje, color neutro y de ligera rigosidad. Aunque la técnica es lo suficiente y versátil como para que se pueda usar sobre otra superficie, cartón, madera, tela, la que ustedes quieran, pero lo que queremos ver es más importante. Muchas veces podemos, la mayoría de veces lo usamos lo que es seco, muchas veces lo usamos seco. Pero nosotros, se recuerdan, nosotros lo hemos utilizado como lo que es aceite. Con aceite hemos utilizado lo que es esta técnica. Muy bien sabemos que si nosotros tenemos demasiado aceite, ¿qué pasa? Entonces, va a quedar la manchona debajo de la hoja, ya sea gruesa, sea delgada, pero si es delgada, imagínense cómo va a quedar esta hoja. Entonces, las recomendaciones son que siempre, si ustedes van a usar lo que es aceite, lo que ustedes quieran, es que ustedes utilicen siempre con precaución cuánto van a utilizar. Si es poquita, si es bastante como ustedes quieran, traten de utilizar un poquito material en lo que es en esta técnica. Entonces, ¿qué vas a seguir hablando? Bueno, dice, los lápices, si... Podemos decir que se componen, porque ahora si ustedes se dan cuenta, ya no hay solo crayones. Ahora hay lápices también de lo que son crayones de pastel. Ustedes van a ir allá y van a dar cuenta que los lápices son, como que si ustedes van a comprar lápices normales, son los crayones pastel ahora, hechos como que fueran lápices. Entonces, a veces estos lápices sirven un poquito más para detallar partes, pero se utilizan ya secos. No se utilizan como nosotros utilizamos como que con vaselina o con lo que es nuestro aceite de bebé. Entonces, tiene mucha diferencia, tiene muy... se diferencian de muchas cosas lo que son estos lápices. Entonces, el crayón pastel es muy importante. Recuerden que este crayón pastel sirve para hacer trabajos grandes. Porque a nosotros se nos... Se nos hace más fácil trabajar lo que son nuestros dibujos, ¿verdad? Entonces, estos dibujos que ustedes van a ver o han visto, se han dado cuenta que en un trabajón en formatos, o si no tienen formatos, en hoja de 120 gramos. Pero comúnmente, los trabajos, las diferentes cosas que nosotros hagamos son muy importantes a la hora de hacerlo con crayón pastel. Pero con crayón pastel hay que detallarlos un poco más. Hay que componerlos un poco más. Y sobre todo, queda un mejor diseño de estos crayones. Pero antes, nosotros tenemos que saber que cada crayón podemos hacer lo que son sus tonalidades. Y podemos hacerlos por capas. ¿A qué más riero por capas? Pueden tener un color. Y nos arreglarlo. Pueden echar otro color y... Y nos arreglarlo. Y así sucesivamente podemos hacer color, 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 por color. O muchas veces, ¿qué hacemos? Primero echamos un color, luego echamos otro color. ¿Y qué hacemos de último? Con los aceitos, con algodón, ya sea también con hisopos. Y nos vamos a lo que es revolver lo que son nuestros colores. Por eso es una técnica muy bonita que nosotros podemos utilizar, ya sea en trabajos cortos o en trabajos grandes. Pero bueno, ¿qué van a hacer ustedes esta semana? Aquí va la tarea. La tarea que ustedes van a hacer esta semana es sencilla, es fácil. Lo único que tienen que hacer ustedes es en un... Ya sea en un afiche. Así como hicieron ustedes su afiche, no sé cómo lo hicieron, si lo hicieron un chiquito, lo hicieron un grande. Lo importante es que va a hacer en un afiche, ustedes van a hacer un dibujo con rayón pastel. Y ojalá con rayón pastel. ¿A qué me refiero cuando lo van a pintar así? Bueno, simplemente ustedes van a hacer su dibujo grande. Porque este sí tiene... Ustedes la llevaron un pequeño. Ahora es... Al revés, ahora va a hacer un dibujo grande. Si no tienen, lo pueden hacer en una cartulina blanca. Con un pliego de papel bomb. Como ustedes quieran. Y lo van a pintar con lo que son rayones pastel. Ahora, si ustedes no tienen rayón pastel, no se preocupe. Solo me escriben, dice el profe, dice que nosotros no tenemos rayón pastel. No tengo. Ahorita no podemos estar... Recuerden que con la dificultad que estamos pasando, no se puede comprar nada más las cosas, ¿verdad? Son otras preocupaciones las que nosotros tenemos. Pero si no tienen, repito, escríbanme y vamos a encontrar una solución. Recuerden que preguntas, dudas, yo estoy para servirles. Y lo pueden hacer... Pueden preguntar a través del grupo o a través de mi número privado. Sin más que decir, espero les haya gustado la clase. Y sea de mucha ayuda. Y nos veramos la próxima semana. O lo que es el día viernes para un pequeño repaso. Bendiciones. 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 Gracias.